bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega hoy tenemos la explicación y sobre todo los detalles de las puntuaciones de culturismo open en el big man así que vamos allá muy buenas mis notas ahora vamos a analizar bien en profundidad cómo han sido las puntuaciones como he visto yo todo esto y cómo es posible que hayan ganado hayan perdido en las posiciones que han quedado entonces vamos a analizarlo un poquito más en profundidad porque lo pudo hacer así a bote pronto pero quiero detenerme un poquito más en muchos detalles de esta competición vamos a ver la primera línea la forman roman fritz que está aquí pablo yopis aquí tenemos a emir omerayic a nuestro josema y cristian walski a mí personalmente veo que josema ha ganado bastante ha ganado mucha masa yo lo veo más grande y fíjate al lado de mir incluso está más grande que miró pero en la condición se ve que emir está un plus por encima en pablo pablo no es que tengan mejor condición es que las hendiduras y la calidad muscular que tienen las piernas pablo es superior a la que tiene josema entonces se le ven mejor las piernas aunque no está mejor condicionado y roman es como el que tiene más tamaño y el mejor balance general aunque ya sabemos también la espalda no es uno de sus fuertes entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí cristian walski es alguien que bueno que está entre medias pero fijaros que tiene una estructura también parecida a pablo yopis y me parece que este tío en cuanto pille el punto madre va a ser peligroso de narices entonces qué podríamos decir de esta de frente relajado que aquí no hay contestación ninguna o sea yo veo aquí a un predominante que es pero con diferencia respecto al resto roman fritz lo podéis ver vosotros si es que la amplitud que tiene es superior la v es la mayor de todas y el bombeo de pierna con el tamaño de pierna junto a christian walski es de los mejores incluso más que pablo yopis y pablo yopis es de sus puntos fuertes vale luego christian omerayic lo malo que tiene el tronco muy largo la cabeza muy grande las piernas muy cortas pero viene trilla o que te cagas así que un físico con dificultades pero un físico que joder que la guerra no entonces podremos decir que aquí predominante de esta primera línea es román fin sin lugar a dudas vamos a la de perfil y aquí en la de perfil a mí me encanta sobre todo pablo me parece acojonante pero lo voy a parar porque pablo no no lo tenemos en una perspectiva muy buena al igual que román fin pero con román fin fijaros hasta dónde le llega el hombro entonces estando aquí abajo en los jueces podemos ver la amplitud y la gran uve que tiene o sea descomunal luego la separación del cuadriceps a los femorales perdón al femoral y los isquios es bastante notoria o sea está ahí muy muy detallada en cambio la de pablo no no está tan detallada no la de emir sí y la de josé más está entre entre pinto y valdemoro de emir y de román vale porque encima tiene muy buen glúteo luego no tiene la uve de emir en este aspecto le queda un pelín para el tema del posing vale y aquí cristian porque puso un poquito de aquella manera pero sabemos que los dos más predominantes o podemos decir los tres más predominantes en esta pose para mí es que son román emir y pablo de josé más está muy cerca está muy cerca y a ver el quién es el iluminado por favor que me diga porque lo he visto incluso en otros análisis de de esto que josé más tiene poco pecho o sea como que josé más tiene poco pecho vosotros estáis viendo esto si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo el poco pecho o sea yo no sé vosotros pero a mí esto no me parece poco pecho para nada absolutamente lo que pasa que sí que tiene una peculiaridad en el pecho y es que su inserción la inserción que tiene el pecho es de tendón largo o sea él tiene cuando aprieta mucho lo que es el pectoral parece que tuviese incluso una rotura por el tema del origen y de inserción pectoral suya pero tiene muy buen pectoral fijaros al lado de emir y al lado de christian walski lo que pasa que christian walski aquí por ejemplo es uno de sus puntos débiles de acuerdo en cambio aquí pablo yopis también tiene buen pectoral pero el bombeo que tiene incluso fijaros en el streaming que se le notan estiraciones aquí en el pecho que tiene mal pecho este es este señor por favor decimlo es que no todavía no sé quién que lo puede decir de verdad bueno vamos a ver esta pose como hemos dicho tiene tres predominantes josé más puede estar también ahí lo que pasa que hay varios detalles por ejemplo que él está pasando mejor está favoreciendo a pesar de ser un físico un poquito más complicado la línea de la pierna de pablo es estupenda es maravillosa solo ver este basto externo dices joder que puta locura un oblicuo muy bonito porque el oblicuo también josé más lo tiene bastante bien el dorsal que sale desde aquí abajo y una buena consonancia con el brazo y aquí es donde adolece el problema de josé más el tríceps el tríceps que es aquí en este tipo de poses pues muy recto no le hace pues justicia a lo que tiene también hace falta más tríceps él lo sabe aquí no se le señala para criticarlo sino todo lo que podemos ayudar a josé más le ayudamos al igual que a pablo y a cualquier paisano vale entonces aquí lo importante es sobre todo mejorar un poquillo más el posin como me sorprende pablo que ha mejorado en esta posición continuamos y vamos a de espaldas de espaldas semi relajado y también nos podemos encontrar unas cuantas cosas lo primero vemos una gran espalda de josé más porque aquí la espalda es de josé más yo tengo que decir una cosa hay una variante conforme lo he visto leído viendo al cabo del tiempo y le estoy viendo ahora entonces yo tengo una opinión personal yo conforme posaba antes en semi relajado le conviene un poquito más en lo que es mi opinión porque porque le hace excesiva sombra y no se le separa tanto el trapecio como en otras poses entonces creo que puede ser más acertado otras poses y bajo lo que es mi opinión luego cada uno es libre de decir lo que cree conveniente y más de hacer lo que cree conveniente una de las mejores espaldas lo que pasa tenemos walski que también es uno de sus puntos fuertes y walski no va muy condicionado pero se le nota más relieve que a josé más josé más sobre todo lo que más se le nota aquí es el origen del dorsal pero la zona media no se le señala tanto por ejemplo tenemos a emir o merayic que es el que mejor se le nota él es el culo rajado a tope y joder brutal pablo sabemos que es una una de sus puntos débiles no y román la espalda en la forma muy bonita pero muy plana y la parte de abajo pues también es muy bonita a ver la parte de atrás de josé más está muy bien es muy buena también tiene un glúteo grande alguno que decía pequeño pero bueno que él una de las cosas que también en mi opinión tiene que desarrollar es el gemelo precisamente por esta diferencia él tiene una peculiaridad en la pierna que es muy grande arriba y se va afinando abajo entonces para contrarrestar eso necesita más tamaño de gemelo que para mí es es primordial si quiere mejorar y luego también estar un poquito al loro de lo que es la cintura pélvica pero bueno eso ya lo dejamos para lo demás en esta pose sobre todo dos predominantes que yo veo aquí es emir o merayic que está aquí y cristian walski a la derecha y luego estaría josé más por último el último se lo pondría a román y o pablo porque pablo el problema aquí que la parte de atrás no se le ve tan condicionado en el stream que luego lo veis de cerca y están muy condicionados pero en el stream es lo que podemos nosotros sacar vale luego ya es diferente bueno pues hemos dicho que emir cristian walski y nuestro amigo josé más el otro perfil a ver señores y me dirijo a ustedes ustedes creen en serio de verdad me lo dicen que josé más tiene poco pecho aquí por favor o sea que o sea no 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 todavía no me cabe en la cabeza así os lo digo me parece muy heavy que alguien diga que no tiene pecho josé más estáis viendo esta pedazo de bola que tiene aquí bueno pues tiene un perfil también aquí muy bueno antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías depósito de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla dos cosillas volvemos otra vez a román fritz que podemos comprobar el gran tamaño que tiene la gran v que tiene román fritz aquí en este perfil a josé más se le ve mejor que en el otro se le ve bastante mejor que en el otro y gana bastante enteros aquí se puede incluso poner por delante de miro mera y y bueno el perfil que tiene pablo es precioso es precioso con un giro y un posin parecido que en el otro lo estaba haciendo también muy bien si llega a igualar ese positivo bus que perfil más bonito tiene pablo y opis y luego el que no podemos ver bien es christian wolsky pero os digo también tiene un perfil considerable lo único que es la línea del pecho que no le viene del todo bien vale le tiene lo tiene que mejorar bastante el tema del pecho el caso que emir omerajic está también hay arriba por condición tiene buen posin pero es que la línea está esta uve con esta cintura ese dorsal y luego este pecho o sea el pecho pequeño que dicen algunos o sea es que mejor de cuando lo dicen que tiene un pecho pequeño madre mía pues no sé si habéis visto esta pose que se le ve vamos se le ve pequeñísimo hay que voy caliendo es que no hombre el caso que es que cuando estamos muy acostumbrados a ver físicos y hay sentencias yo no me llevo bien con las sentencias cuando alguien dice esto es así y no da explicaciones por ello entonces vi que habían no de una persona sino de varias personas que decían que josema tenía el pectoral pequeño y lo siento no lo tiene os lo digo ya y lo podéis ver aquí el caso que en esta pose si podemos poner a josema entre los primeros sin lugar a dudas vamos y aquí con emir omerajic puede quedar un poquito atrás lo que pasa que la condición es tan buena había empates aquí en esta en estas poses lo que pasa que no se dictamina en puntuación en las poses aquí lo que lo que estás haciendo es simplemente hacerte una idea de lo que te va a venir después pero ya puedes hacer tus anotaciones las poses como tal o comparación de las poses y decir ya esto en esto me fijo llamas viene después pero esto nos da una ligera idea de todo lo que puede ser le damos un clic y empiezan las poses una estructura fijaros que redondo venía pablo aquí por ejemplo me encantaría que variara un poquito la pose porque es que se queda muy hueco a los lados abren excesos que son los brazos y y pablo está bastante más lleno bastante más lleno en aquí josema me gusta está bien haciendo un muy buena anchura clavicular muy buenos hombros el dorsal bien el pectoral también se le ve lleno cristian walski por ejemplo una cintura más ancha no tiene buen posing pero la pierna es de las mejores junto a román román la estructura que tiene como podemos comprobar es que es una uve señores es una uve completas pero con unas piernas cas de la leche tío o sea ves esto y ya sabes ya sabes que estás en el top no no hay más así os digo bueno en de frente doble bíceps vamos a ver esta es una de las peores poses de josema ya lo hemos visto y también de pablo aquí y de cristian los dos que más destacan y eso que no es del todo de mi gusto emir o meray y en esta pose pero esta pose de pablo me jode que la pose así o sea y es una de sus peores poses pero bueno está por ahora ahí vamos a hacer luego hacéis un recuento de puntos vosotros porque no va a dar ni tiempo lo que quiero que tengáis las explicaciones de todas las poses vale en más en expansión dorsal expansión dorsal reñida muy reñida y os digo tenemos a unas bestias porque porque esta es una de las mejores de josema pero aquí en el stream le estamos viendo un poco difuminado y como si ya empezara a soltar agua aquí romance tiene también muy buena uve y una cintura muy pequeña con mejor condicionamiento y mejores piernas que josema entonces yo aquí le tengo que dar primero porque le veo mejor pablo y josema muy difícil pero sí que si le tengo que dar esta pose antes que a pablo se la veía josema por la expansión dorsal que tiene y también las piernas aunque no las tenga mejor que pablo pero en el post y le queda bastante mejor emir emir está un escalón por encima en esta pose tanto de pablo como de josema porque sigue teniendo una uve muy grande y aparte la condición de la pierna con el sartorio bien marcado y eso que tiene menos pierna que josema pero está aprovechando la pose al máximo entonces ahí si se le pone segundo tercero está entre josema y bueno no voy a poner cuarto pero walski walski tiene una expansión dorsal brutal pero el condicionamiento no es del todo bueno entonces yo le pondría un empate en tercero a josema y a walski y en último en esta pose lamentablemente a pablo porque le falta también un plus pero la redondez que tiene es muy bestia y yo creo que más condicionado pablo en esta pose se le vería bastante mejor porque tiene muy buena uve y todo muy redondo pero viendo lo que es la expansión con el resto si os fijáis tienen mucha más expansión se le nota mucho más el dorsal aquí también y eso que está haciendo como una pose muy parecida a la de pablo y luego josema bastante bastante bien bastante grande entonces para mí esas son las posiciones lo que yo puntuaría hay un efecto óptico que nosotros tenemos que hay que explicarlo para que vosotros lo comprendáis lo primero que está al lado de gente más condicionada de que el que está muy bien y que han mejorado mucho respecto al campeonato anterior lo estamos viendo por el string y por el string todavía se ve peor vale y al principio porque ya a la hora de ver el campeonato vi que soltaba agua en un primer momento entonces al soltar agua al principio está un poquito más tapado y luego conforme va pasando el campeonato y esto pasa muchos campeonatos se va viendo mejor de acuerdo eso quiero que quede bien claro ahora pasamos a la de perfil caja torácica está a mí mirad de la de cristian que no es uno de sus fuertes pero vamos a darle un una parada es que esto es brutal brutal a ver si mira si pablo yopis coloca ahí mirad 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 esto es es una dios es una puta locura de pablo tío me encanta me encanta me encanta esta pose de pablo tío si logran bajar un poquito más el hombro subir el pecho iba a ser la hostia la hostia de pose para pablo y le faltaba aquí un poquito de condición para ser el primero aquí incluso christian wolsky me sorprende me sorprende porque la posa muy bien el tío está aprovechando una anchura brutal verle que no tenéis que subestimar a christian wolsky porque haya quedado quinto o sea para nada porque este tío enseguida que coja el punto os va a dar la sorpresa acordaros acordaros lo que os digo porque también tiene una de las mejores líneas posteriores que hay bien vamos con ello román fringe muy inteligente posando porque está jugando subasa 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 siempre es ver amplitud ver amplitud y condición entonces aunque a pablo se le vea redondo se le vea bien y para mí yo le pondría incluso primero fijaros lo que digo sigue a estar más condicionado de la parte de abajo porque el hombro el tríceps el pecho es tremendamente redondo es muy bonita y encima la pos la pierna tiene un grosor brutal es muy bestia pero tenemos aquí a otra bestia y otra bestia que no ha venido tan redondo como él pero que es condición pura y dura con cierto tamaño vamos a ver y que es emir omeray y el hombro brazo pecho las hendiduras de la pierna en el perfil nadie nadie le gana a emir omeray en las piernas en esta pose nadie la parte de abajo impoluta y la parte de arriba igual aquí josema hace es esta manía que tiene siempre yo no se lo aconsejo o sea él le gusta hacer esto pero yo no lo aconsejo y te digo porque lo primero porque te queda el brazo mucho más fino lo segundo que el pecho se te ve estupendo se te ve que te cagas pero no es sólo que se te vea el pecho es la caja torácica y una caja torácica se tiene que ver grande ahí se ve grande sí pero tiene que ir todo en consonancia y se te tiene que ver grande el hombro el brazo el antebrazo y la caja torácica de acuerdo bien pues eso por ahí luego walski aunque tenga menos está posando más entonces aquí a quien pondríamos primero a quien creéis que se merece primer lugar bueno pues yo simplemente por todo lo que muestra se lo pondría a emir no es el más redondo no es el más amplio pero está posando perfecto se le ve una caja torácica amplia a pesar de que no tiene un gran pecho el brazo súper condicionado la pierna incontestable brutal sencillamente brutal tercero no perdón segundo entre romand y pablo ya os digo el único problema que veo para no ponerle tercero a pablo el único el único el único es la pierna porque si trae la pierna con más condición lo pondría por delante de romand sin lugar a dudas vale entonces aquí estoy en mi indecisión y a la hora de transcurrir lo que es el campeonato lo seguiría pensando a quien pongo de segundo si bien a pablo o bien a romand luego en el tercer puesto un empate entre josema y christian walski por las cosas que le he dicho a josema vale eso entonces queda claro primero aquí segundo walski empate con josema o sea no no lo pondría por puestos sino aquí si pondría ciertos empates vale venga pasamos a lo que es la siguiente pose muchas cosas que decir lo primero aquí en el stream en el string a pesar de que josema tiene una espalda brutal y unos isquios brutales no se le ve tan bien como a otros puede ser por la posición por el stream porque no viene viene con un pelín menos de condición o que al principio del posting tiene esa pequeña retención y va soltando agua y aquí en este string como podemos comprobar se le ve un poco más tapado que al resto y mir está mucho más definido no lo vemos ahí incluso el glúteo se ven las extracciones del glúteo eso quiere decir que no que josema venga mal sino que los otros vienen muy bien eso es lo que la gente no entiende vale luego cuando vemos aquí a román fringe y fijaros que el josema es uno de sus fuertes los isquios y aquí román fringe se le ve más señalado en los isquios más condicionado más tamaño o sea pero lo mismo digo la espalda más emborronada en estas condiciones en el stream al principio y todo el rollo este vale así que no malinterpretéis pablo yoppis ha mejorado esta pose esta pose me gusta me veo que el tío se lo ha currado bastante y tiene más separación ahora en el mayor lo único pues que vemos la parte inferior las piernas los isquios y el glúteo que falta ahí es donde retiene él y al retener pues vemos como que está un un pelín por debajo del resto christian wosky me encanta pero ya está echando agua y se le ve más retenido la parte de atrás también es muy buena y con una espalda también buenísima lo único que el pausín también le falla un poquito aquí aquí quien pondría yo pues mirad wosky lo único que le salva a wosky perdón a wosky a román fringe que es este lo único que le salvar a román es que tiene mucha amplitud y las piernas para mí son las mejores de los brazos se podría decir que también son los mejores entonces tienes hombro brazos piernas y amplitud pero la espalda en un doble bíceps no la tienes al completo entonces no le puedo poner primero primero a quien le pondría yo aquí obviamente a emir y eso que no la posa del todo bien pero es que es el que tiene más definición el que tiene mejor condición los isquios no es su punto fuerte pero vemos unos electores y tanta definición que es que se nos van los ojos hacia él y luego la amplitud y la separación que se le está viendo aquí a wosky también es superior a la de josema fijaros la parte baja lo único que está haciendo como retener como que tiene ahí todavía retenciones que no se le ve duro se le ve un poquito más acuoso igual en los isquios el isquios muy grande pero no está bien definido al igual que el gemelo entonces yo en esta posición estaría no se lo pondría a yopis por las piernas pero si se lo podría poner tanto a josema segundo o cristian wosky porque aquí yo conozco a josema yo sé lo que hay y si estuviese ahí en el escenario yo diría seguramente se le va a ver bastante mejor de lo que lo vemos aquí en el stream vale porque aquí en el stream incluso pablo se le ve más definición que a josema no y más separación entonces yo siendo honesto con lo que veo yo aquí en el stream lo tengo claro primero emir omeray y segundo cristian wosky tercero ya estaría entre josema y román porque entre josema y romans hijos y román tiene la espalda pues eso no del todo vamos a decir visible pues porque no sólo es la espalda en doble bíceps de espaldas también tienes glúteos isquios gemelos brazos y aquí uno de los problemas de josema son los brazos que se le quedan más finos con un dorsal muy grande vale el gemelo por detrás está bien pero necesita todavía más para que no haga el efecto pico que nosotros llamamos y alguno me saldrá con la coña vale que es así porque la pierna de josema es como ya os digo es más en embudo en cambio la de román finz es más ovalada por eso se le puede dar incluso por delante de lo que se ve aquí en el stream a román que a que a josema entonces tendríamos esta puntuación 1 2 3 empate con román por las cosas que hemos dicho porque pongo último a pablo por la parte de abajo por las retenciones de la parte de abajo y porque aunque tenga definición aquí y también muy buenos brazos hay una diferencia bastante grande de la parte de arriba a la parte de abajo y tampoco tiene tanta amplitud como puede tener josema o como puede tener román finzo vale pero esto es lo que tenemos que o como yo puntuar ya ya os digo estando aquí que tenéis otro criterio de acuerdo pero yo os explico en mi criterio y por qué y yo no tengo la razón del mundo vale no tengo simplemente os explico mi criterio de puntuar pega pasamos a otra pose la verdad que es muy bonito ver a román en la pose de doble bíceps de espalda si tuviese más relleno sería la hostia aquí en una expansión dorsal a quien le ponemos pues lo mismo yo he visto una variante en josema que a mí personalmente como como os digo todavía no creo que le convenga porque se le ve demasiada sombra aquí desde lejos desde lejos desde cerca ya será otra cosa no pero aquí por ejemplo no es no le favorece con toda la espalda que tiene vale es más aquí se le vería mal de cerca yo le he visto también de cerca y a mí no me ha gustado tampoco tanto como le he visto otras veces en emir no tiene tanta amplitud pero tiene esa condición cristalina luego tenemos la amplitud de román pablo que también ha ganado en esta pose hay que decirlo y christian welsky y christian welsky se le ve una pasada una auténtica pasada entonces a quien puntuamos aquí difícil verdad porque porque priorizamos a que priorizamos realizamos un conjunto o priorizamos lo que se está enseñando no siempre tenemos que priorizar en un conjunto y no os olvidéis que esta parte inferior es con diferencia lo podéis ver aquí con diferencia la mejor sin lugar a dudas la mejor no hay excepción glúteos rajado cuadriceps e isquios o volados y unos gemelos muy bonitos y muy densos aquí señores lo tenemos claro ya es que no hay mejor parte de abajo v si tiene v si no tiene tanto relieve no no tiene tanto relieve entonces que se puede poner un 50-50 aquí josema está bien de la parte de atrás fijaros los isquios ya gana entero simplemente por por sus isquios la buena densidad que tiene de la espalda y de los hombros también es vamos en la hostia welsky si llega a estar definido les da un susto a todos porque también tiene la pierna muy velada un gemelo brutal y una espalda acá que tiene además de v densidad y relleno o sea si llega a venir condicionado welsky les da un susto a todos ya os lo digo yo y emir vemos la espalda más plana pero más definida pablo la tiene si ha mejorado la pose pero como como vemos aquí en el string es que la diferencia de condición en la parte de abajo de pablo respecto a los demás el más cercano es welsky entonces vamos a ver señores a quien se lo daría yo la primera pues a pesar de que no sea la mejor espalda porque no es la mejor espalda pero como pose y como se le ve todo se la tengo que dar a román sí y ahora me diré coño pero si tiene la espalda plana y todo lo tú quieras vale sí no os lo niego pero tengo que decir la uve la sigue manteniendo tiene muy buena uve tiene muy buena amplitud tiene muy buen hombro tiene muy buen brazo y aparte también la mejor pierna claro y ahora me diréis y por qué no pones a josema pues por tres razones lo primero le veo que tiene mucha densidad en el inicio dorsal en el origen dorsal pero no veo eso que veía que era el trapecio medio en cuando cuando hacía el otro tipo de pose vale tampoco vemos el tríceps igual de abultado que el de román y que las piernas están muy bien pero no están al nivel de román entonces porque se la doy a román pues por todo lo que os he dicho sencillamente es por la pose completa aunque sea de las peores espaldas que vemos y es un ejemplo de lo que se llama armonía general vale es por eso que yo le puntuaría aquí primero no le puedo puntuar a cristian primero porque porque no tiene la condición de ser primero y si llega a venir condicionado así os lo digo se los funde a todos a todos sin lugar a dudas y no porque tenga ningún tipo de preferencia hacia él ni nada sino que simplemente se los funde ya está porque porque tiene buen brazo tiene una amplitud de la mejor amplitud de espaldas y tiene una pierna también con muy buena es que buen glúteo lo que pasa que no viene en ese punto que necesita para ganar y ya está entonces aquí yo pondría primero a román segundo a josema tercero tendremos que poner a cristian oa emir y emir viene tan condicionado que a pesar de no tener tanta masa muscular está un plus por delante está un plus por encima de cristian y le tendríamos que poner tercero la parte de atrás de emir pues adolece mucho por eso hemos puesto también a josema aquí por ejemplo tendríamos cuarto y pablo que es el peor la peor condición que hay en sobre todo en la parte inferior o sea en la demás en la espalda si llega a venir condicionado podía incluso estar por delante de josema os lo digo si llega a venir condicionado porque se le vería más relieve con mejor hombro más tríceps la pierna el isquio y entonces es así no es que tenga nada en contra de pablo todo lo contrario ojalá a la pudiera puntuar la mejor pero como siempre he dicho tengo que ser honesto conmigo y con las puntuaciones que hago pues ya está no hay tu tía es así y qué pena me da aquí esto esto me da una pena terrible porque es que me jode que no vean esta pose pablo podía tener la mejor pose así os lo digo pablo podría tener la mejor pose con diferencia y darle con papas a todos los demás lo que pasa que se está haciendo pequeño se hace pequeño en el escenario y no puede cuando tú enseñas un físico tienes que hacer muy grande y elevar tanto el hombro hacia arriba lo es por falta de movilidad él tiene mucha masa pero señores y eso esto que quede claro vale porque una vez lo discutí yo recuerdo con creo que fue concede que hablamos sobre ángel que no claro que no tenía tanta masa que no se podía agarrar bien la mano vale y eso suele pasar pero además de masa muscular hay que tener movilidad para mejorar esa pose fijaros que el calderón es la hostia no pero también dorian jade será la hostia y llegaba sabes ya que otra cosa que calderón por ejemplo no llega es porque es más corto el brazo obviamente entonces tiene más dificultades para hacer esa pose aquí no tienen los brazos cortos no tienen tampoco tanta masa muscular y se puede llegar al brazo teniendo más movilidad de hecho el que mejor está posando aquí es este señor este señor de aquí christian walski porque porque vemos que tiene una pose vertical está enseñando la pierna se está girando tiene una v y está enseñando bien el tríceps aquí roman es como la pose súper ocea de que vas a rebajas y aquí rom este emir emir está en diagonal o sea lo mismo y esto no suele quedar nada bien porque no no da una apariencia de dinamismo si enseña el tríceps si si lo enseña no del todo bien pero si lo enseña y aparte está controlando bien el abdomen luego tenemos a josema que josema tío me fastidia que esté también así inclinado vale porque ha hecho mejor esta pose y lo mejor siempre es estar recto como aquí es tremenda entonces a quien le daría yo el primero segundo tercero las poses bueno pues muy bien aquí ya cambia la cosa aquí a pablo le podría poner casi primero tío simplemente por porque no la posa del todo bien no le puedo poner primero no puedo entonces cristian aunque la pose muy bien no tiene lo que tienen los otros y el que está enseñando más y mejor es emir bueno del mejor vamos a decir que ahí hay en el post y no porque tiene tela pero emir ahora mismo es el que se le ve tríceps más rajado el perfil con una hendidura que te cagas roman yo lo veo el peor o sea no me puedes hacer esto romantía no no puedes hacerme esto por favor es que le voy a dar al play tío a ver si cambia pero es que no cambia es que eso es horrible y luego tenemos bueno pues el el tríceps este esta variante que a mí personalmente no me gusta nada porque no enseña una mierda el tríceps vale y aquí lo mismo josé más ahí no va a enseñar bien el tríceps no enseña no es una pose armónica o sea me estás enseñando la pierna así donde yo no 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 te veo a la pierna luego el tronco que te veo mucha cintura y esto hacia adentro para enseñar eso de tríceps para mí se puede ahorrar perfectamente vale lo que es mi opinión luego cristian pues bien no tiene ni el mejor tríceps ni la mejor condición pero bueno simplemente por lo que se ha enseñado aquí y cómo quedaría la cosa en esta pose en tríceps yo lo tendría claro el que mejor enseña aquí y el que más tiene aunque no lo enseña del todo bien sería emir o meray y eso desde luego el segundo muy muy debatido y os explico por qué porque podría tener pablo la mejor pose de todas la condición de entre el glúteo y él y los isquios se le nota y ahí está más tapado que otra persona incluso en el cuadriceps se le nota por eso no le puedo poner segundo a pesar de que tendría la mejor pose con diferencia en el segundo lugar yo pondría o bien a josé ma o bien walski y josé ma aunque tiene mejor condición no tiene tanto tríceps ni tampoco está enseñando tanto como está enseñando walski así que yo está sí que será tengo que dar a walski yo se la daría a walski precisamente y eso que josé ma tiene buen tríceps no tiene tanto está muy bien condicionado tiene buen hombro pero se está haciendo bastante pequeño y el pectoral todo lo que podía enseñar no lo está enseñando bien la pierna de perfil está muy bien pero en el stream no difiere tanto de walski entonces sí que habría un empate de tercer puesto entre pablo y josé ma precisamente por eso porque sí que le falta un pelín para terminar esta pose a pablo y ya sería la hostia bueno y hubiese ganado sin ningún tipo de duda pero bueno así es como quedaría esta puntuación pasamos abdominales y piernas en abdominales y piernas yo aquí tengo que ser clarísimo uno de los que mejor se le ven por supuesto es a emir que viene con una condición brutal se tiene una condición que te cagas y las hendiduras abdominales se le ven pues geniales o sea geniales a román fringe tenemos esta uve que incluso la de a2 se le ve bien y con la mejor pierna pablo yopis bien también lo que vemos una desproporción una desproporción entre una parte de abajo muy grande un tronco fino y aquí todo esto entonces no es una pose armónica es más él tiene que posarla como cristian uos que precisamente porque porque él tiene unas piernas parecidas a las de pablo yopis lo que pasa que está posando mejor haciéndose pues es un tronco más ancho más compacto y que no tiene esa pinta de desproporción es por eso que yo a pablo no 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 puedo puntuarle bien aquí en esta y luego josema está bien de abdomen pero no me sirve no me sirve esta pose él se está y lo voy a explicar por qué él se está girando para tener más visión aquí a los jueces pero no tienes la visión completa al juez aquí todavía estás demasiado girado y las piernas no está sacando al cien por cien él simplemente no lo vemos nosotros o sea nosotros los que estamos aquí en el stream no lo vemos al cien por cien pero la intención de josema es que lo vean bien este juez lo que pasa que ya te digo que el giro es excesivo si es un giro como el de christian walski pues sería bastante mejor y yo os digo una cosa a mí walski me está sorprendiendo mucho porque lo pondría incluso por delante de de alguno que luego diré no entonces para mí primera y segunda posición la estética prima sin lugar a dudas y la mejor estética junto a la con mejor condición y piernas es roman friends sin lugar a dudas segundo pondría a a mir a mir y eso y eso que me gusta mucho como lo está haciendo aquí christian walski pero le vemos más retenido y no tan definido como como él no o sea aquí hay extracción es que apenas se notan aquí pero fue tela tela podría estar segundo perfectamente aquí christian walski os lo digo en mi opinión entonces vamos a darle un empate y aquí sí que sí que podríamos decir que josema no está del todo pero está más compensado que pablo en ese aspecto y pablo le falta eso todavía un poquillo en la parte de abajo y esa condición hay que decir que pablo aunque le estemos dando caña en este vídeo que es con intención que pues pues eso de análisis que yo no no digo nada negativo para para fastidiar a nadie no es más que sepáis que pablo no da la intención presentarse a este campeonato pero le le ha pillado de paso y ha querido competir y no está al cien por cien bastante ha hecho entonces aquí el empate en ellos dos segundo aquí josema tercero y yo piso guardo en esta pose eso es lo que yo haría vale entonces entonces señoras y señores fijaros qué bien aquí está ganando enteros haciendo estas cosas emir oberá y está ganando enteros no sólo en la pose por eso le pongo también segundo y luego cuando saca aquí la chorra román fringe se acabó la historia porque es que la uve está y la estética que tienen no la tiene ninguno y aquí demasiado giro demasiado giro es lo que la falla en esta posea a josema más muscular vale lo vamos a dejar así lo que pasa que román no está todo todavía ahí a cien por cien este me gusta más vale esto está muy bien a ver si los pilló a todos bien aquí los podemos pillar a todos en el stream no se nota tanto y han hecho varios más musculares no pero hay que puntuar esta vez pablo por ejemplo a mí me gusta está más muscular la puede mejorar también pero sí que lo puedo poner más arriba que de costumbre romanz es pues lo redondo y lo completo que es que se le tiene que poner arriba no queda otra la primera emir va muy bien pero de anchura clavicular en esta pose se adolece ante román fringe y aunque esté muy condicionado muy muy condicionado es un más muscular en el que pablo cuando está haciendo esta a mí personalmente me gusta más pablo me gusta más pablo tiene más pierna tiene más amplitud más redondo más muscular y josema al hacer esta pose es un arma de doble filo vale y ya ya comenté yo algún detalle con él y es que el arma de doble filo de aquí es el tríceps y que el pectoral en esta pose se le hace pequeño por eso tiene que modificar esa pose porque aquí se le ve hundido y no estriado vale a christian wolsky pues en la media tío en la media con muy buen más muscular ya os digo una cosa aquí a josema y a emir estarían empatados o sea yo aquí pondría a pablo segundo si lo podía poner segundo sin problema segundo a pablo tercero habría un un debate sobre quién pongo o bien estarían empatados los tres porque porque cristian le falta todavía esa condición este está muy rajado y en las anteriores lo ha hecho bastante bien y josema se le ve bien pero no se ve del todo bien que puede mejorar mucho esta pose incluso la que estaba haciendo antes si damos un poquito para atrás este más muscular al igual que el de mir yo dejaría el de mir aquí que el otro no le queda tan bien y por eso sí que ganaría más puntos quedándose con este más muscular con este más muscular si se queda ganaría aquí josema se le ve muy bien pero tiene dos fallos o sea el gran problema aquí es que es su inserción del pectoral y el tríceps más plano con el abdominal aquí se le ve francamente bien y un muy buen trapecio entonces no es del todo una mala pose pero no es una pose completa entonces no puedo darle el mejor más muscular porque no es el más muscular completo por el contrario aquí hombros pectoral brazos piernas me está enseñando más con más condición que josema román fritz hace varias variantes y es el más estético y uno de los más bonitos también es aquí pablo jopis si lo comparamos al lado de walski walski también es muy bueno y aquí en el stream lo vemos bien pero en persona hubiera sido falto de condición lo podemos ver en las piernas sobre todo por eso lo puntúan tan atrás pero os digo y lo repito que cuando aparezca este condicionado miedo me da miedo me da si dejamos ver los las transiciones que tienen en los más musculares nos daremos cuenta aquí por ejemplo si pablo fijaros fijaros un poquito más atrás un pelín más atrás si hace este más muscular como está haciendo tanto emir como román y alarga un poquito lo que son los hombros tío le queda precioso le queda muy bonito y con las piernas también súper bombeadas o sea fijaros lo redondo que se le ve a pablo aquí en esta pose entonces está sacando mucho más que el resto por esa estética que tiene y aquí lo completo de román que incluso en persona se vería bastante mejor aquí christian walski buen más muscular y tengo que te tengo que decir o sea del que pondría último en el más muscular sería josema primero si hubiera estado en condición se lo pondría a pablo pero aquí sólo tengo que poner por el físico completo que es el segundo se lo pondría oa emir oa pablo pablo tiene una pose de más muscular tremenda así que eso es por eso se la pongo ya a pablo y no ha hecho falta ver tanta condición para ver que tiene un físico brutal estupendo y emir si se llega a quedar en la primera pose mejor porque luego está no le favorece en absoluto aquí josema hay esos puntos negativos que hemos dicho como son el tríceps el pecho y algunos giros y lo otro igual en la exerción del pecho entonces hay que mejorar un poquito lo que son esas poses y por último yo creo que pondría a christian walski aquí no lo voy a poner cuarto venga va lo vamos a poner empate con tercero porque la primera era mejor que la de él entonces ha variado un poquito y aquí sí que a josema le ponemos cuarto y bueno esta ha sido mi comparativa esto ha sido el porqué y yo los puntuaría así y cómo quedarían al final este ya os digo es un criterio de puntaje y no tiene por qué ser el vuestro podéis discutir podéis rebatir me lo podéis hacer lo que os dé la puñetera gana vale pero os doy con argumentos lo que yo votaría y lo que yo veo a cada uno de los físicos para poder apreciar lo mejor y puntuar lo mejor y esto en la categoría open y qué os parece si os digo que esto no sirve de una puñetera mierda después de 50 minutos de chapa pues ahora vamos a ver el porqué sencillamente porque hay diferentes cuestiones que nos han tomado en cuenta antes y es el cambio de posición de los culturistas donde aquí vemos a josema que se le ve más claro con menos sombra a pablo lo vemos más grande pero sí con más sombra cosa que no se tendría que ver pero lamentablemente los escenarios son así y se tienen que cuidar en toda la iluminación en todas las posiciones vemos como la pose de pablo aquí es incontestable o sea incluso se podría poner casi por delante de la de mir o sea ya las puntuaciones podrían cambiar completamente vistos con desde esta perspectiva aquí josema en la espalda se le vea bastante mejor y no tan difuminado como se le veía antes en el stream y encima con una anchura muy a la par de christian walski entonces ostras es que no es que nos sirva de una mierda porque creo que os he enseñado muchos detalles y muchas cosas a tener en cuenta pero la puntuación tendría que cambiar al completo entonces para mí no es una sentencia fijaros que esto esto te da una idea de lo que en sí es un campeonato y nosotros no podemos emitir juicios ni sentencias tan a la ligera si primero no estamos en el campeonato si no tenemos los cambios de posición si no vemos diferentes perspectivas entonces todo lo que veamos en el stream de lo que digamos suelen ser suposiciones porque el verlo en persona ya os digo que cambia muchísimo pero es que encima conforme va pasando el campeonato vemos los físicos joder es que no tienen nada que ver muchas veces y si nos fijamos bien aquí de cerca a josema se le ve bastante bien que está un pelín menos detallado que otra vez un pelín os digo pero es que también engaña mucho el stream el stream ha creado bastantes sombras y también ha difuminado bastante y si lo estamos viendo de cerca no está peor condicionado o sea creo que tiene más tamaño que le hace falta asentarlo un poquito más pero la condición es cojonuda es buenísima pero os vuelvo a decir al principio si estaba soltando agua y en el stream se le veía un poquito más difuminado aquí podemos ver como joder tiene un puntazo y está muy bien y se le ve mucho mejor en esta cámara de como nosotros lo veíamos en el stream por eso pueden cambiar las puntuaciones perfectamente y aquí tenemos dos ejemplos en el que mir se le ve mucho mejor en expansión dorsal con que se le veía ahí en el stream y es que está super rajado el mejor condicionado y se le ve bastante mejor de cerca que en el stream os vuelvo a decir se veía bastante peor a pablo en esta cámara dices joder qué bestia y es que es el que tiene mejor perfil de largo y diría que de tamaño casi casi es una pasada y seguramente hubiese puntuado muchísimo más a pablo y opis viéndolo más de cerca porque en el stream no se apreciaba del todo bien pero tenemos que tener en cuenta que pablo por ejemplo tampoco venía aquí al 100% vale si te ha gustado el vídeo dale un me gusta tío sígueme por favor coño y esas cosas tío que en serio que me ayuda un huevo a ver si seguimos creciendo que tío que vamos va al canal a tope y estoy bastante contento así que venga nos vemos en el siguiente vídeo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo